De las 40 personas que viajaban en una embarcación que naufragó, el único sobreviviente hasta el momento es el hijo de Marcia. Y sin embargo, ella vive un gran dolor, porque su hija de 18 años también emprendió el viaje a Estados Unidos. Le digo yo, dime de tu hermana por favor, dime de tu hermana, ¿dónde está? ¿dónde la busco? Dime mi hija, y me dijo, mamá, mi hermana murió, mi hermana se ahogó, yo no sé mamá, yo la busqué lo que pude, no la pude encontrar, yo la llamaba y la llamaba, y mi hermana no aguantó, fue lo único que él me dijo. El joven de 22 años se encuentra hospitalizado, fuera de peligro, permaneció en el mar desde la noche del sábado hasta que fue hallado por un barco comercial el martes por la mañana. ¿Qué hizo? Se aferró a lo que quedó de la embarcación, así como se mira en la foto, se aferró y se aferró y se aferró y a mucha oración. Su hijo contó a la guardia costera que nadie en la embarcación llevaba chalecos salvavidas. Este que vivió, me dijo, vivió un infierno mamá, vivían mujeres, él y su hermana, bebés, niños, y que todos, muchos perdieron su vida ahogados el mismo sábado en la noche. También le contó que en el grupo viajaban al menos dos migrantes dominicanos. La guardia cree que se trata de un caso de contrabando de personas. Marcia no ha podido ver a su hijo porque está custodiado por agentes de inmigración. Marcia, ¿tú encuentras algún tipo de consuelo en el hecho de que tu hijo sea el único sobreviviente de esta tragedia? Sí. Soy una persona muy espiritual. Mi hijo es el sobreviviente y para mí es como un milagro de vida y que, gracias a Dios, él está vivo para contar la historia y honrar la memoria de su hermana. Que, por favor, lo dejen libre, lo dejen libre para yo ser el apoyo de él y él sea el apoyo mío. Y yo también necesito a mi hijo conmigo para que me dé la fuerza para seguir con esta pérdida, con este dolor. Rogelio Mora Tagle, Hoy Día Noticias Telemundo. Una situación extremadamente difícil, Nacho. Qué dolor, qué dolor. Por supuesto, escuchar a una madre perder a un hijo es algo que simple y sencillamente no tiene nombre. No podemos cómo nombrarlo. Dice, ella tiene esperanza, es muy espiritual y, afortunadamente, hoy su hijo, que sobrevivió, está en el hospital recuperándose. Y, bueno, más adelante vamos a estar hablando en vivo con la abogada que está llevando el caso de este joven de 22 años que sobrevivió. Eso ocurrirá más adelante. Por lo pronto, la jubilación del juez de la Corte Suprema, Stephen Breyer, obliga al presidente Joe Biden a tomar una decisión muy importante en este primer tramo de su administración. ¿Quién ocupará ese escaño dentro del máximo tribunal? Y recordarán que en la campaña electoral Joe Biden prometió nominar a una mujer negra lo que sería un hecho histórico, Nacho. Desde Washington, Javier Vega nos tiene más información. Javier, buenos días. Cuéntanos sobre las posibles nominadas. Buenos días, Nicole. Nacho, en efecto, se trata de una decisión trascendental porque estamos hablando del nombramiento vitalicio de alguien que, con sus opiniones, va a dar forma a las leyes del país durante décadas. Y el hecho de que ahora esté por retirarse el magistrado Breyer durante una presidencia demócrata permite que este nombramiento mantenga el actual balance de fuerzas entre liberales y conservadores. Así que les hemos preparado a continuación un perfil, los rostros, las trayectorias de las juristas que podrían estar ya en la lista del presidente. Ante el inminente retiro del magistrado Stephen Breyer, el presidente Biden tiene claro el perfil de quien ocupará su silla en la Corte Suprema. Será una mujer afroamericana, como prometió en campaña, reiteró la vocera de la Casa Blanca. Hasta ahora Biden ha nominado a 62 mujeres, 19 de ellas afroamericanas, a la justicia federal y ya comienzan a barajarse nombres para el máximo tribunal. Que Tanji Brown Jackson es la que suena con más fuerza. Jueza de la Corte de Apelaciones de Washington, D.C., de 51 años, estudió en la Universidad de Harvard y fue defensora pública. Es liberal y conocida por sus sentencias favorables a los sindicatos y a los derechos laborales. Alcanzó notoriedad nacional en 2019 cuando le recordó a Donald Trump que los presidentes no son reyes. Leondra Kruger, de 45 años, magistrada de la Corte Suprema de California, quien también estudió en una universidad Ivy League, Yale. Es moderada en sus sentencias, entre ellas una donde requiere a sospechosos proveer muestras de ADN incluso antes de presentar cargos. Y Michelle Childs, de 55 años, quien es jueza en la Corte de Distrito de Carolina del Sur. Es vista como la candidata de la educación pública por su formación en la universidad estatal. Liberal, por ejemplo, falló en contra de una regla que dificultaba el proceso electoral durante la pandemia. Surgirán más nombres en lo que es un punto de inflexión en el legado del presidente Biden, quien requiere de los 50 demócratas en el Senado para confirmar a su nominada. Y ya su líder dejó claro que quieren hacerlo tan pronto como sea posible. Y es que los demócratas buscan una confirmación rápida, como hicieron los republicanos con la magistrada Amy Coney Barrett, cuyo proceso duró apenas 27 días. El promedio histórico es de más del doble, 67 días. Así que está por abrirse este debate intenso del proceso de confirmación en el Senado y en pleno año electoral. Esto además cuando el máximo tribunal está en el epicentro de temas tan álgidos como el derecho al aborto y los mandatos de vacunación. Así pues, Nacho Nicola, información esta mañana desde Washington, D.C. Javier, muchísimas gracias, como siempre, por el reporte. Sí, un poquito tarde, pero finalmente lo tenemos. Por primera vez, y esto es histórico, por primera vez, las aspirantes a ocupar ese cargo son todas mujeres y todas negras. Eso es histórico. Y que viene también un momento muy importante donde la Corte Suprema es de mayoría conservadora. Así que vamos a ver cuál va a ser la decisión final del presidente Joe Biden. Y esta elección del presidente tampoco es que movería, digamos, esas inercias, ese balance en la Suprema Corte. Bueno, pasamos a otras cosas. El noreste del país se está preparando para recibir una nueva tormenta invernal. Mister Tiempo tiene los detalles. Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días, Nacho. Feliz jueves. Nicole, cierto es que esa tormenta invernal pudiera convertirse en un ciclón bomba. Lo que significa esto es que pudiera estar desarrollándose y ganando intensidad rápidamente. Quiero mostrarle lo impresionante del contraste en temperaturas y el por qué pudiera estar ganando fuerza. Ven ustedes, temperaturas congelantes en tierra, pero vean lo cálido del mar. Es impresionante cómo ambas, el contraste que existe entre el mar y la tierra. Eso es lo que va a estar permitiendo. Vean ustedes que el viernes de ser una débil, baja presión, va a comenzar a moverse hacia el nordeste. Boom. Ahí está la intensificación de este sistema de Boston a Washington con fuerte nieve. Y luego, esto es el sábado, luego para el domingo, aún en Boston, nevando prácticamente de 36 a 48 horas con nieve continua. Y luego, moviéndose hacia el nordeste. La otra preocupación en cuanto a la intensidad de este sistema, saben cuál es el viento. Vientos con intensidad de tormenta tropical son posibles desde Boston a Nueva York para lo que es el día sábado durante horas de la tarde. Y debemos resaltar que en el mar existirán vientos que pueden estar soplando de hasta 100 millas por hora. Increíble. Vean las acumulaciones de precipitaciones que pudieran estar cayendo y de nieve sobre esas localidades. Entre más hacia el área de Boston, mayor actividad de nieve dirá presente. Si ustedes se fijan, vean ustedes cómo realmente es de Filadelfia a Nueva York, donde debería estar acumulándose entre 6 a 8 pulgadas de nieve. Mientras, en lo que es el área de Boston, la mayor acumulación. Cuando vemos lo que pudiera estar ocurriendo, compañeros y amigos televidentes, sobre lo que es el noreste del país, estamos hablando que la mayor acumulación de nieve pudiera estar alcanzando hasta las 20 pulgadas. Estamos hablando de nieve que pudiera ser significativa y poner en riesgo a los residentes por allá, sobre todo el sábado hacia el día domingo. Carlos, ¿qué recomendaciones hay para las personas para que se puedan proteger durante esta época del año con la nieve? Bueno, permanecer totalmente en casa durante el día sábado, no salir a manejar y lo cierto es verificar su sistema de calefacción. Las temperaturas estarán sumamente gélidas por debajo de los 32 grados viernes, sábado, domingo, inclusive el día lunes y esto puede generar contratiempos. Así que prevenidos. Carlos, una pregunta rapidísima. Lo del ciclón bomba, que tú has visto esta discusión en redes sociales y es sensacionalista. Para no asustar a la gente, el ciclón bomba más bien es un cúmulo de tormentas en una zona, pero no hay que alarmarse, no es nada explosivo. No, no, no es nada explosivo. Lo que sí ocurre es que las acumulaciones de nieve son mucho más significativas y el viento, como viste, va a estar soplando 50 millas por hora en la ciudad de Boston. ¿Qué ocurre? El ciclón se intensifica rápidamente, pasa, desciende la presión barométrica 24 milibares. Milibares, que es la presión de aire que se ejerce sobre la tierra, va a descender y eso va a permitir que el ciclón gane intensidad. Pero nada extraordinario, sí un sistema fuerte. Carlos, como siempre, muchas gracias por explicarnos de qué se trata. Claro, gracias, Carlos. Gracias. Y bueno, otras partes del país han estado experimentando estas temperaturas gélidas en los últimos días, pero debemos prepararnos aún más para frío. El frío extremo impacta varios aspectos de la vida, como la transportación, donde puede provocar accidentes. Pero ponga mucha atención con las consecuencias de exponerse a estas temperaturas extremas. Debemos estar bien protegidos porque se corre el riesgo de hipotermia. Rubén Pereira tiene más detalles. Así como paisajes árticos, lucen los estados del medio oeste del país, como Illinois, Kansas, Ohio, entre otros, con sensaciones térmicas brutales que han llegado hasta los 40 grados Fahrenheit bajo cero. No es nada fácil definitivamente cuando tenemos estos fríos extremos y tampoco les digo es normal de que pasen tantos días consecutivos. En estas imágenes de satélite se ve como la nieve rápidamente se acumula en los grandes lagos. Así se aprecian los amaneceres en el lago Superior en Minnesota, uno de los estados más azotados por el frío extremo, que también ha causado la cancelación de clases en varias ciudades, incluyendo suburbios de Chicago y poblaciones de Iowa. Los últimos dos días miles de estudiantes en Iowa han quedado sin clases. ¿Por qué? Por las bajas temperaturas. Los últimos dos días hemos tenido temperaturas abajo de los 15 grados Fahrenheit. En Colorado se han acumulado más de 25 pulgadas de nieve. El mal tiempo también ha provocado múltiples accidentes, dejando conductores varados con estas temperaturas extremas. El frío es tan brutal que esta marina en Chicago está convertida en hielo sólido. Un frío extremo que hace difícil respirar e incluso hablar. Esta enfermera advierte las consecuencias de exponerse al frío extremo sin estar bien protegido, como los peligros de la hipotermia y congelación de las extremidades. Los dedos de las manos, los dedos de los pies. Yo he visto gente que ha perdido pedazos de sus oídos porque esa área ya no recibió circulación y tuvieron que amputarlos. Rubén Pereira, hoy día, Noticias Telemundo. Es algo que sin duda hay que tomarlo en serio y te puede afectar en cuestión de minutos, como acaba de mencionar la doctora. También muy importante recordar tener un kit de emergencia en el auto. Vimos hace un par de semanas que las personas estuvieron atrapadas en la autopista I-95 durante horas, casi un día completo, y tal vez no tenían cobijas, estaban quedando sin gasolina, sin comida, así que tienen que estar muy preparados. Y ayer lo decía Mr. Tiempo, entre 15 y 20 minutos son definitivos en una situación así, así que ponga mucha atención, prepárese lo más que pueda. Y las mascotas, no se olviden de las mascotas. Tienes toda la razón, tienes toda la razón, cuídelas también, por favor. Bueno, asuntos económicos, la Reserva Federal de los Estados Unidos se prepara para subir las tasas de interés, así lo confirmó el Banco Central en su actualización de política monetaria, esto obviamente en el contexto de una inflación alta que no se registraba en 40 años. Los funcionarios de la Reserva creen que la economía es fuerte, el mercado laboral está cerca del pleno empleo, y es hora de limitar la inflación a través de aumentos de las tasas de interés, como hemos venido reportando. Este cambio de política ha incrementado los niveles de agitación en los mercados financieros durante toda la semana. Si usted ha invertido, seguramente lo notó. Y bueno, hoy día tenemos otro tema de qué hablar. Es un perro policía que puede detectar dispositivos electrónicos que podrían contener pornografía. Así es, es un can con superpoderes. El segundo de su tipo en Utah y fue entrenado para detectar dispositivos electrónicos que podrían contener pornografía. Este binomio canino es compañero inseparable de la detective Kimberly Burton. Ella cuenta que diariamente entrena y agudiza las habilidades de su binomio, de su compañero, para así cumplir con los propósitos de su entrenamiento. Es, obviamente, esto de tener la violencia, de eso se trata. Lo bautizaron como Flash, justamente por su habilidad para detectar Flash Drivers, además de tarjetas SD. Increíble la inteligencia de los perros.